Pequeño Pesebre de Luz Cobijas al niño Jesús Pequeño Pesebre de Luz Cobijas al niño Jesús Ranchito de paja tú guardas en ti La gloria del mundo al Hijo de Dios Rincón bendecido Pesebre de Luz Cobijas al niño Jesús Pequeño Pesebre de Luz Cobijas al niño Jesús Pequeño Pesebre de Luz Cobijas al niño Jesús José y María encontraron en ti albergue y posada para descansar Abriste tus puertas al niño Jesús bendito Pesebre de Luz Cobijas al niño Jesús Pequeño Pesebre de Luz Cobijas al niño Jesús Pequeño Pesebre de Luz Cobijas al niño Jesús Cobijas al niño Jesús Lugar de la vida que el mundo llenó De paz y alegría en noche de amor La estrella dorada de luz que inundó Rincón bendito Pesebre de Luz Cobijas al niño Jesús Pequeño Pesebre de Luz Cobijas al niño Jesús Cobijas al niño Jesús Pequeño Pesebre de Luz Cobijas al niño Jesús abriste tus puertas al niño Jesús, bendito pesebre de luz. Gracias.